No sabes, ¿estás en tu casa? No sé. ¿Qué abajo? Sí. Ah, pero... Ahí está el bordo, ahí está. Son cuatro jefes. Son diferentes. Ahí está, en la casita esta de aquí. En esta casita está. Mucha gente. Mucha gente. No, no, no. 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 Oh, verga, güey. Puros rocket, güey. Mucha gente. Un salado táctica. Espero que si hay gente No, no son NPC Ala, a ver, el boss Me salí de ahí mejor Pero escucha, ¿estás en la casita? Sí Ahí está el boss Tengo equivocado el 5 Ahí está el boss ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa Willy? ¿Qué pasa? ¿Vamos a apuntar los vergas o no? ¿Qué más? Estamos en el suelo ¡Uy! Un NPC Ah, el NPC ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ah, bestia! ¿Qué es eso, güey? Tenía un lanzacohete y no nos mató con esa verga, güey. Esa verga no hubiera bajado de uno, güey. ¿Qué conmigo, güey? Ven en el carro. ¡Hala, verga, güey! ¡Ah, chinga tu madre! Me bajó. ¿Alguien acá, eh? ¿Quién se viene? ¿Qué tal? ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, la verga! ¡La verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué verga hago con esta madre? ¡Ah, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Ey, si está todo destruido, güey! ¡Ah, la verga que pedo! ¡Ah, perra! ¡Gira esa madre el tiro! ¡Viene la verga de aquí, viene la verga de aquí! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Vile, billy! ¡Que más o menos me vi! ¡Viste, viste, 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 viste! ¡Viste, viste, viste pa' acá! Para que siga tirando esta madre. ¡Ah! Hay de pergaso por acá Ya subí Hay que hay uno por acá Se fue, se fue A la virga ¿Tú tienes eso? Si Está bueno Está arriba uno, eh Arriba, arriba No, no, no Ok, pon sniper Ah, ok Me está apuntando, me está apuntando ¿Qué te espió? No Alguien le llegó Acá, eh Apúdala, el carro, el carro lo sigue El cohete sigue el carro Está haciendo cosas, está haciendo cosas Uy, me dio Muerto Viene otra, eh Aguas, eh Sí, atrás Aquí lo vi, güey Ok, tienes que cargarlo al 100% para tirarle del carro, ah Creo que sí, güey Ya lo vi, ya lo vi Está chido, güey Por acá había uno, güey, no sé si lo alcanzaste o no Sí, 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 no, no, pero No Me disparó, de hecho, güey Ok Pero se habrá ido, güey Hay el gaso por acá atrás, eh Mmm Está el puente, creo Allá está peleando ese verga, allá, güey ¿Lo dice? Tiro un misil a un carro ¡Tú verga! Dale para acá, Billy, ven ¿Dónde estoy yo? Vamos a pegarle al estonario Pégale 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 Vamos, ¿qué más? Ah, no, van de largo allí en carro Mmm Uff, aguas ¿Te dispararon? ¿Ya está? ¿Lo viste? No, no, no Sí, me dio, güey Sí, señalalo Me está disparando Lo viste Él le tiró un misil a Me quedan dos misiles Toma, vente, va acá, vente, va acá Yo tengo acá Trece Vamos a esperar ¿Cómo será la zona? ¿Para ahí si avanzamos? Está arriba Vamos a estar tirando misiles Igual Algo ese Tío, de largo Ah, la verga En el carro, güey, ¿eh? Todo acá, Billy Hay que avanzar Para la zona No Necesito Vaya Hay 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 Ahí para correr Hay quien hay cerca del otro team Dale Vamos Por acá también eso ahorita ya están llegando ¿Ten uno o invisible? ¿Invisible? Son dos Baje a uno Ahí está el otro, ahí va el otro, un de pul Ahí entró a la casa Tira No sé ¿Será que es un sniper? Ni lo escuché O te mató la zona La zona Ah viene uno, ah viene huevito No mames No mames No mames No 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 Sí lo vi, sí lo vi Hola, Billy Ya, ya Es un venguita, eh, güey Nada más queda uno, güey Ahí viene, ahí viene Son dos, ah, NPC, güey NPC, NPC Está frío, está frío, ¡ah! Me salen, me salen, me salen ¡Fuck! Ay, güey, la vera, güey Ogilvy Dígí, colí Hehehe Es in a vida Es in a vida